Hola, tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que vamos a aprender a cómo evitar que se inicien automáticamente ciertas aplicaciones dentro de nuestro ordenador, laptop o computadora en Windows diez. Vamos a evitar que se nos abran estas aplicaciones y que ralenticen el inicio de nuestro ordenador siempre que lo encendemos, ya que tenemos que saber que un inicio automático de ciertas aplicaciones puede llevar a cabo mucho mayor tiempo hasta que se procesan y podemos trabajar correctamente a una velocidad aceptable para trabajar en perfectas condiciones. Pero antes de comenzar, te voy a dejar aquí un video de arriba de las tarjetas en el que si te ha desconfigurado el Bluetooth de tu ordenador, te enseño a recuperarlo. Dicho esto, sin más dilatación, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y bueno, estamos en nuestro escritorio y es muy simple. Lo primero que tenemos que hacer es buscar el administrador de tareas, ¿vale? Yo lo tengo aquí como acceso directo, pero si no lo tenéis, pues es muy simple, escribís en la barra de Windows, administrador de tareas, y una vez lo tenéis escrito, pues abrimos esta aplicación que se llama administrador de tareas, así de simple. Por defecto, lo normal es que se muestre esta ventana, este cuadradito pequeño, donde vemos las aplicaciones que están abiertas, pero nosotros vamos a ir a más detalles, se nos va a abrir este menú muy grande con las opciones, y nos vamos a ir a la pestaña de inicio que encontramos aquí, y aquí vamos a encontrar las aplicaciones que se pueden abrir al iniciar el ordenador. En este caso, hago este tutorial porque a mí se iniciaba automáticamente el el Spotify y a mí personalmente me ralentizaba mucho el ordenador. Vamos a hacer un ejemplo con Spotify que está deshabilitado, como podéis ver, estado deshabilitado, si estuviese habilitado, sería una aplicación que se inicia automáticamente siempre que abrimos el ordenador y que lo encendemos, ¿vale? Por eso, en este caso, hacemos clic derecho y nos sale la opción de habilitar o de deshabilitar en caso de que ya esté habilitado. Para ello, pues voy a coger un ejemplo que esté habilitado por defecto, y pues voy a coger mismamente el el de iTunes, ¿vale? Vamos a coger y vamos a darle a deshabilitar. Vamos a ver cómo se nos cambia lo de habilitado a deshabilitado. Y ahora, siempre que nosotros iniciemos el ordenador, ya no se encenderá el que acabamos de deshabilitar. De esta manera conseguiremos un rendimiento mucho mayor, nada más, encendamos el ordenador. Mirad este otro tutorial que te puede ayudar dentro de Windows diez o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.